¡Buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevista que tenemos en Telemedellín, los miércoles y los jueves a las 9 de la noche. Como siempre, vamos a conocer quién es hoy nuestro invitado con la música de Caneca. ¡Caneca! Hola, Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes, y claro, saludemos al invitado. Hoy con cuatro, ese es cuatro. El 4 de enero. Ya hemos aprendido. ¡Ay! Ya llegó un gran invitado y a la mesa lo vinculo. Ya llegó un gran invitado y a la mesa lo vinculo. Él es Víctor Marulanda y es el famoso Marulo. Por eso en el Nacional él brinda todo el apoyo. Por eso en el Nacional él brinda todo el apoyo y ya es el director de gestión y desarrollo. Y ya es el director de gestión y desarrollo. ¿Lo dije bien o no? Qué más, Víctor, hombre. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Es que estábamos mirando cómo es el cargo. ¿Cuál es el cargo? Ha cambiado mucho. Director, desarrollo deportivo, las 3D. Director, desarrollo deportivo. Pero ese se lo mete en una trova. ¿Usted sabe quién, qué? Porque esos cargos están largos, ¿no? Pero lograste muy bien que rimara lo de Marulo. Sí. Estaba preocupada con que ibas a salir. Sí, de pronto por rimar con... Lo digo con disimulo. Yo dije... Disimulo. Me empecé a acalorar. Gesticulo. Qué susto. Tranquila. Y demás. Y demás. De más. Qué más, Víctor, hombre. ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy bien. Muy contento de estar acá con ustedes, con los televidentes. Compartamos una buena noche aquí hablando de todo un poquito. Entonces, ¿cómo fue ese cambio, hombre, de ser futbolista, exitoso, a ser hoy un empresario? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. Con la colaboración yo creo que de mucha gente. Primero la familia. El apoyo familiar fundamental. Inicios. Madre, padre, hermanos. Que me dio la posibilidad de ver el mundo. Y se lo agradezco. Tema fútbol, tema estudio. Fundamental en la vida de cualquier ser humano. Luego llegar a un club como nacional. Encontrarme personas como Pacho Maturana, Juan José Bolillo. Gente que en su momento marcó mi carrera y que siempre me apoyaron con el tema educativo. Luego encontrarme que llegó la organización arriba al club. Y eso creo que impulsó mucho más. El yo verme no tan igual a mis compañeros, que normalmente todos iban en dirección a ser entrenadores. Y yo tenía como una visión diferente. Yo dije, bueno, yo creo que mi camino es esto. Venía de estudiar ingeniería industrial. Y eso me dio para mirar el mundo como una industria, como una empresa. No temarme netamente deportivo, táctica, estrategia, técnica. Sino vincularme por el otro lado. Y eso me ha dado ya para estar... Yo soy de los más veteranos ya en el club. Llegué a los 16, tengo 47. Muy parecido aquí a la niña. No tengo 47. Ya me tiró. Qué delatado. Nos hemos visto toda la vida, pero yo no tengo 47. Casi, pero tampoco. Esta era la niña, esta era la vecina más pequeñita. No, sí, tenemos que ir, vamos a hacer todo el recorrido. Vamos a hacer un recorrido amplio. Lo que está haciendo Víctor en este momento es muy bien, porque nos está haciendo unos titulares completos de su vida, pero aquí en Punto de Giro nos gusta empezar de principio hasta el fin. Vamos desde los inicios hasta mirar en qué estamos ahora y para dónde va Víctor. Y ahora han existido unos cambios estructurales a nivel de, digamos, de la cúpula, de la parte, tanto en la presidencia, en las direcciones. Hoy nos está acompañando un director más como es Esteban Escobar, personaje muy querido. Y eso hace que estemos trabajando con amor, pasión, dedicación, con mucho profesionalismo. Y, bueno, estamos acá ya para empezar a contar todo ese trasegar. Bueno, Víctor, la niñez de Víctor fue en el barrio Simón Bolívar o fue antes u otro barrio? Porque tengo datos desde Simón Bolívar hacia acá. No, yo nací en la 70, pero un año y de ahí nos trasladamos a Simón Bolívar. Entonces casi que mi niñez fue Simón Bolívar. Estuve en dos partes de Simón Bolívar. ¿Por el lado de La Chinca, por el lado de Santa Rita, hacia abajo? ¿Por qué lado estuvieron? Santa Rita, dos cuadras abajo de Santa Rita. O sea, vos pescabas ahí en la quebrada, en la quebradita, me imagino. En la quebradita también, ahí en la quebradita, muchos lotes. Íbamos a escondidijos y a coger animales y toda la cabeza. Escondidijos, a coger ratas. No nos contamos a cogerlas y a matarlas. Él sabe muy ejecutivo, muy bien, compañelito, compañelito y todo. La barba perfectamente organizada, pero mataban ratas en Simón Bolívar todas las noches. Sí, teníamos... ¿Quiénes? Contemos, contemos, eso está bien. No, me acuerdo nombres. Estaba Nini Juanjo, mi hermano Vladimir en su momento. Javier, Javier Arenas. Y éramos muy necios, pero entonces vivíamos en función de la tarde. Bueno, llegamos del colegio. Sí. La tarde, fútbol. ¿El colegio cuál fue? Bolivariana. Bolivariana. Entonces llegaba por la tarde. Bolivariana y San Ignacio, pero digamos que mucho más tiempo en Bolivariana. Los padres de Bolivariana y San Ignacio todos contentos con lo que estaban creando. Pero entonces, bueno, lo que hacíamos era más o menos desde tres y media, cuatro, hasta que llegaba la noche, fútbol. Entonces lo más importante era ir, almorzar, ir a recoger cuatro piedras, las dos canchas. En esa época se podía jugar en las calles. Nos tocaba enganchar los buses o los carros que pasaban. Y había muchas calles erradas. Muchas erradas. Pero llegaban por ahí las seis, seis y media y antes que nos llevaran a comer, a cenar, teníamos que pasar por dos lotes que habían en dos esquinas. Sí. De los baldíos ahí. Y era lo que es acoger ratas. Y entonces que matas ratas, Víctor. No, 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 pero habían unos más que yo. Más experimentados. Yo siempre entraba ahí como a hacer la tercera o la segunda, pero tenía unos amigos. El defensa. Era un desastre. Y mataban ratas. O sea, era un tema, pero yo creo que mucha gente lo hacía. Sí, sí. Es que esos eran los juegos. Sí, claro. Y era una diversión sana, pues, entre otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, ¿y vos cómo la ibas con las materas, hombre? No, las materas es más adelante. Esa es la villa. Estaba muy grande. Ah, sí, ya estaba grande. Oiga, pero están claritos ustedes con toda la historia. No, con las materas, muy bien. Pero eso ya fue la villa. Sí. La villa la hurra. Nosotros, allá había una cancha de fútbol y la villa, que era muy extensa, había muchos edificios. La primera etapa, casi 70 edificios o algo más de 70 edificios. Y nosotros nos pasamos a vivir en el edificio 11. Y la cancha había que atravesar toda la villa de la hurra, porque nosotros estábamos sobre el lado de la canalización y la cancha está sobre el otro lado, que es como para la iglesia de Santa Gemma. Entonces, nos tocaba pasar por todos esos recovecos que habían entre los edificios. Y cuando nos iba mal o nos iba bien, pues pasábamos y tumbábamos maticas o materitas. Entonces, pero teníamos por ahí cinco o seis caminos. El principal, que ahí teníamos mucha visibilidad, entonces no hacíamos nada. Y lo otro es que nos metíamos a tumbar materas y a correr. Pues recuerden que aquí uno tocaba timbre y salía corriendo. En esa época tumbábamos materas. Ustedes iban a jugar fútbol y el calentamiento era tocar un timbre o quebraban a materas y salir a correr. Y salir corriendo. Llegaban de una vez listos al partido. ¿Cómo era la vida en familia en esa época, Víctor? ¿Estaban papá, mamá, los cuatro hermanos? ¿Son dos hermanos y una hermana? Después de 13 años llegó mi hermana Adriana. Es decir, compartí con mi hermano, el mayor Vladimir, pues 12, 13 años sin tener más hermanos. Entonces, toda esa niñez fue con él y con otros amigos. Éramos los mejores amigos. Bueno, somos, seguimos siendo hermanos. Pero en ese momento, pues era para el estudio juntos, para jugar juntos. Pues imagínate la cantidad de gente que vivía en la villa. Entonces, los partidos. Claro, el punto de encuentro, más que la educación en ese momento, eran las canchas de fútbol. Entonces, nos encontramos, sacábamos dos y tres equipos en las tardes en la cancha de la villa. Pero siempre estuve al lado, pues, de mi hermano. O sea, ¿solo fútbol te interesó desde peladito? ¿O vos decías, hombre, yo voy a jugar por tener algo béisbol o a nadar? No, fútbol. Le mezclábamos algo que era como ese béisbol con el pie. Sí, como el kitbol o algo así. Sí, el kitbol, pero era para tumbar materas y para algo. Como es que tienes con las máticas. Pero la verdad, no, fútbol, fútbol yo creo que fue una pasión desde muy niño y todavía siento ese. Voy para un partido estos días, iba para Bucaramanga con el presidente, con otro miembro de la junta. Y voy llegando a los estadios y todavía me da ese susto, me da ese, no porque le vaya uno mal, sino... Sí, esa adrenalina propia, claro. Yo creo que ustedes se sientan acá y sea quien sea el invitado, sea el programa, yo creo que tienen que sentir eso. Porque esa es la profesión, ese es el afecto, el amor, el cariño que uno le tiene a esto. Y me ocurre exactamente igual cuando voy a ver obviamente a Nacional, eso sí está claro. Y lo digo públicamente, pues mi vida ha sido en función de mi casa, padres, hermanos y la otra casa mía sí definitivamente es la verdolada. Es cierto, nosotros aquí cuando venimos, un invitado como vos, uno siente lo que vos sentías viendo una matera de pelado. O sea, uno siente esa emoción, ¿cierto? Sí, así es. Ya viene Víctor Maruz Landa, así es más o menos. Bueno, y vos seguiste entonces estudiando en Bolivariana, ¿cierto? Sí, estuve en Bolivariana y ahí... Allá había un equipo de fútbol muy famoso. Sí, no, entonces, pues lo que ha perdido Bolivariana y es una crítica desde la parte mía es que, pues recuerden que allá habían más canchas que aulas. Sí. Entonces cada grado teníamos una cancha, entonces nos respetábamos mucho los espacios del juego. Entonces, claro, estudiábamos, pero los descansos, los recreos o luego de las clases nos quedábamos jugando a fútbol toda la tarde. Entonces, era cuando estábamos en primero de primaria a la cancha pequeña y luego cuando llegabas a la de fundadores o cuando llegabas a la de arenilla, que en ese momento eran las grandes, pues era como la evolución no solo académica de pasar de aulas, sino también la evolución deportiva, porque pasabas de las canchas más pequeñas a las canchas más grandes. Entonces, eso te daba como un estatus. Y entonces cuando ya uno estaba en arenilla era porque ya eras de los más grandecitos. ¿Todo primaria y bachillerato lo estudiaste en la UPB? Sí, el último año fue en San Ignacio. ¿Te echaron o qué? O sea... No, para nada. No, por el... Es que a mí, pues yo sí recorrí muchos colegios, pero... Por el tema de fútbol. ¿Por qué cambiaste de colegio? ¿Por qué fue? No, a mí me echaron. Por el tema de fútbol, porque yo a los 16 años... Eso te iba a preguntar. Estabas ya ahí, fue nacional. Llegué ya de selección a Antioquia, de Bolivariana, selección a Antioquia y de selección a Antioquia Nacional. Y en ese momento me toca estudiar sí o sí para compaginar lo uno y lo otro. Esta es la hora que no veo la... Estoy con el deseo de salir a prepararme fuera del país, a seguir educándome. Y en ese momento sentía lo mismo. Entonces yo decía, bueno, me está llamando el fútbol. Y en esa época el fútbol era entrenar tres veces diaria. Las políticas están entrenando una sola vez. O sea, hoy el deportista, el futbolista tiene mucho tiempo. El que no estudia, no se prepara, es porque no quiere. Ahora, tienen la posibilidad... ¿Y por qué es una vez al día, Víctor? ¿Por qué? Porque ya las cargas, porque ya la especificidad del entrenamiento y las metodologías de entrenamiento dan para eso. Eso ya ha evolucionado mucho. Ahora, los chicos hoy tienen grandes posibilidades, digamos, desde la parte económica para hacer sus inversiones. Creo que están invirtiendo muy bien. Entonces, si bien es cierto, uno les invita que se sigan o que se eduquen, pues no todos tienen que educarse, comillas, para terminar siendo exitosos. Hay mucha gente que no ha estudiado y es tremendamente exitosa en sus negocios. Hoy los futbolistas que están encontrando, gente amiga, que les tiende una mano desde el conocimiento para hacer inversiones. En infraestructura, construcciones, en una cantidad de inversiones, temas bancarios. Y hay gente que hoy es tremendamente exitosa. O sea, yo tengo hoy jugadores propios de Nacional que tienen tres compañías. Y eso la gente no lo sabe. Qué bien. ¿Sí me va a contender? Sí. Y te digo, no tienen bachillerato, pero supieron juntarse con gente importante. Sí, asesorarme. Yo creo que también eso tiene un juego. Yo hoy conozco gente tremendamente exitosa en el tema del recurso económico, que tampoco ha estudiado. Pero tienen la capacidad para construir empresas. Sí, un santuariano, por ejemplo, es exitoso y brillante en donde llegue, monta una panadería y se tapa plata. Y estudian, estudiamos y nos preparamos y posiblemente no tenemos algunas capacidades. Entonces, son dones que te da la vida, que hay gente que los aprovecha, otros no los aprovechan. O sea, yo digo que el fútbol hoy, con lo que está viviendo en la parte económica, es para que los chicos hoy, pues ojalá que se preparen. Pero también tienen la posibilidad de que ellos y varias generaciones puedan vivir. Entonces, en el colegio, Marce y yo queremos saber, hombre, vos listo, estabas en Bolivariana y ya vos, ¿quién te descubre futbolísticamente? Pues porque uno juega en el barrio y todo eso y bueno. Hay tres personas en Bolivariana. El primero fue Arturo, profesor, luego Héctor, García y por último, don Alberto Escobar. Ellos, con ellos hago todo el proceso y me llevan a la selección de Antioquia. Ya de selección de Antioquia entro con Hugo Castaño, Alfonso Marroquín, Juan José Pelaez, Carlos Pizzi, Restrepo. Y ya llego en manos de Bolillo, Pacho y ya llego a esa nacional. Digamos que ese fue como el cordón umbilical para yo llegar a un club profesional. Pero definitivamente fueron esas tres personas las que me impulsaron, me apoyaron, me colaboraron, me dieron el tiempo. Porque es que aquí hay unos temas de tiempo que tienes que recibir sí o sí. Porque no es que te regalen, nunca recibí un regalo, nunca me dieron una materia. Eso sí se los puedo asegurar, jamás. Porque además mi exigencia daba para que no me regalaran. O sea, yo quería ganar por mi propia voluntad o por mi propio conocimiento. Lo que sí pedía era tiempos. Tiempos en los cuales me ayudaban a que un examen fuera de pronto una semana más tarde o un día después o fuera después de clases. En la universidad me demoré siete u ocho años, pero la terminé. En mis estudios de administración, especialización también, me demoré un poquito más. Ahí voy, ahorita estoy saliendo. Ya pedí autorización para salir del país para seguir preparándome en temas de lenguaje y demás. Y ahí vamos, yo creo que uno... O sea, esa falta de tiempo y esa ayuda que sin duda te dieron profesores y tantas personas que estaban en el acompañamiento, fue lo que no te permitió graduar en Bolivariana en el 87. Sí, correcto. Por ejemplo, te tocó buscar otro horario. ¿Qué me tocó ir a San Ignacio Nocturno? A San Ignacio Nocturno. A eso fue, no fue que lo echaron, era para acomodar horario. No, 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 es que usted se está yendo para el otro lado, no. Fui a San Ignacio Nocturno, recuerden que en esa época conmigo llegó a Nacional Oscar Córdoba y terminamos... En el 87 comenzó la era de los puros criollos en Nacional. Puros criollos. Y mi graduación, 88. Ah, ya. Entonces ahí recibo el cartón ya de bachiller, estudiando toda la vida en Bolivariana, lo recibo en San Ignacio. Tenías 20 años en ese momento, 18 años. No, menos. 17 para 18. Sí. Y de ahí lo que selecciono es cojo por otro amigo, Alejandro García Saltarín. Saltarín García. Que jugó con Medellín mucho tiempo, gran amigo, nos vamos a estudiar ingeniería industrial. Él luego termina estudiando derecho, él es abogado. Yo sí continuo la parte de industrial. Yo tenía el propósito de estudiar producción en el AFIT, pero el tiempo no daba porque volvía al juego, los entrenamientos, entonces otra vez carrera nocturna. Lo particular era que muchos profesores me decían, Víctor, andate a dormir a la casa porque yo tenía clase a las 6 de la mañana. Me daban permiso para llegar al entrenamiento en carro. Normalmente la gente llegaba en bus, en un bus que salía de ahí del estadio. Yo podía llegar en el carro. De ahí salíamos varios a hacer un trabajo de especificidad en el gimnasio. Un gimnasio que había en Laurel, le nos íbamos medio nacional para ya trabajar, era la segunda sesión, medio dirigida. Llegamos a almorzar, descansar un poco, volver a entrenar en la tarde, a las 3 de la tarde. Y de ahí me daban el permiso para salir. Inmediatamente me duchaba ahí para clase. La clase de 6 de la tarde para mí, sin problema. La de 8 de la noche, yo ya era... No, pero es que para cualquiera, sí, para cualquiera la de 8 es dura. Entonces, en ese momento... O sábado, 6 de la mañana es mortal. Y muchos profesores en ese momento. Tuve problemas solo con un profesor. ¿Que era en Che de Medellín o qué? No, llegaba de los Juegos Olímpicos. No voy a mencionar el nombre para no ejerir susceptibilidades, pero llegué de los Juegos Olímpicos en el año 92. Y me presenté yo normalmente y me dijo, mire, ahí hay evaluación, preséntela. Yo le decía, no, pues yo estoy llegando. Yo llegué ayer de Barcelona y preséntela. Me fui y le renuncié. Esa me hizo atrasar una cantidad, pero yo le decía que eso no era lógico. Pero bueno, de resto, mucho apoyo con la gente. Los profesores entendieron y bueno. Vamos a hacer una primera pausa, Víctor, pero queremos al regresar saber historias inéditas de esos Juegos de Barcelona, lo que no sabía la gente aquí, la camaradería. Más de barrio. Y siendo tan juicioso, entonces se perdió de muchas cosas, de muchas salidas, de muchas rumbas, aunque también tenemos daticos de que no todas las rumbas se perdían, ¿cierto? Lo vamos a conocer después de estos mensajes. Recuerden, numeral punto de giro TM. Hoy nuestro invitado, Víctor Marulanda. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Víctor Marulanda es una excelente persona, nos va a contar las historias que hacía en Barcelona y también otras historias de juventud y alboroto, cuando su papá lo vio con unos blue jeans rotos. Venga, empecemos con los blue jeans rotos. No, no, esos favoritos. ¿Ese es favorito? Sí, no nos dañase ni lo conducta. Bueno, está bien. Vamos con Barcelona. Barcelona. Imagínense que nosotros clasificamos siendo el mejor equipo en juego de Sudamérica. Estamos hablando de los olímpicos. Estamos hablando de los olímpicos en 1992. Estoy hablando de que en el año 92 fuimos a jugar a Paraguay y entonces teníamos unos talentos impresionantemente al lado. O sea, compañeros míos, Faustino, Aristi, Valenciano, gente que llegó a niveles de un nivel mundial muy importante. Entonces, después de la clasificación, no fuimos campeones, pero sí fuimos condecorados como el equipo que mejor jugaba. Y eso, lógicamente, es un muy buen reconocimiento. Sobre todo por una población como la colombiana, que se fija tanto en el juego. Y nos preparamos. Entonces, eso fue en un enero, Paraguay. Y los Juegos Olímpicos normalmente son en junio, julio, parte de agosto, Barcelona. Por el verano, ¿cierto? Sí. Ah, no, pensábamos que éramos... Yo cuento la historia mía. No voy a hablar de compañeros porque hay temas de Camerino. Aunque el que me esté viendo me puede llamar ahorita, Tino, Aristi, todos. Entonces, mire, el primer partido nos tocó contra España. Ah, carajo. Ah, bueno, entonces, cuando llegamos, ah, no, la selección Colombia, el equipo que mejor había jugado, llegamos allá y pensábamos que éramos... Sí, el top. Los dioses. Élite, pero después de uno ver el alto rendimiento, después de uno ver muchas cosas y después de uno analizarse, digo yo, desde el punto de vista conductual, comportamientos, en la Villa Olímpica, nos tenían que eliminar en el segundo partido. Pero bueno, entonces nosotros llegamos y de una manera muy estratégica quedamos en un punto buenísimo porque estaban las mujeres de Brasil y España diagonal a un edificio. Entre edificio y edificio habían 15 metros, es decir, la visual era perfecta. Sí, era perfecta, no necesito unos gafas. Perfecta. Sí. Al frente quedaban los de Corea. Ahorita cuento la historia de Corea. Sí. Y al frente quedaba el gimnasio. Segundo piso, hombres o mujeres. Y tercer... Ustedes imagínense, salimos a comprar binóculos. Esa fue la primera adquisición de nosotros. Y además no había los celulares de Ahor, no había nada. No, no, no había nada de eso. Bueno, y se lo digo, y eso... Salimos a conocer la Villa Olímpica. Entonces esa villa, los que han ido a Barcelona saben que hay una playa muy bonita. Entonces cuando llegamos, casi todas las mujeres desnudas. Oye, eso. De ombligo para arriba. Claro. Sí, claro. Entonces, claro, impacto. Claro. Todos quedamos impactados, eso está bien. Porque es que uno en Covellas no es. Porque es que en Covellas, Colombia, país conservador en ese momento ya está mucho más. Claro, claro. Y esto porque no se ve en San Bernardo del Viento, Dios mío bendito. Fuimos, fuimos o fueron compañeros... Fuimos, fuimos. A comprar camaritas esas automáticas. Oiga, Natalia, oiga. Para tomar fotos. Para tomar fotitos. Y para revelarlas. Y eso era de revelado de un día para otro. Pero bueno, digamos que esos son temas que para mí pasan. Esos son temas de juventud. Sí, eso pasa, eso no es. Luego viene es que comimos un poquito más de la cuenta. Entonces teníamos un servicio de 24 horas. Puro bufes, me imagino. Era un restaurante más o menos para 3.500 personas atendiéndolos en el mismo momento. Y eso era postre, postrecito, postresote. Y jamones. Jamón, jamoncito, jamón set, quesos, frutas, sopa uno, sopa dos. Bueno, había de todo. Mariscos de todo, sí. Y nosotros, por la buena cultura colombiana, pues salíamos con las bandejas y cada bandeja con tres y cuatro platos para decir que ahí fallamos también todos. Pero digamos que eso yo creo que nos dejó grandes aprendizajes. No faltó el huevo revuelto, el huevo entero y las tajas de maduro ahí. Lo que pasa es que el alto rendimiento y la historia y la experiencia te va dando para ya ser mucho más. Pero en ese momento, lamentablemente, yo creo que nosotros como deportistas... Pero es que todo era un aprendizaje de todos, ¿cierto? Sí, yo creo que era un aprendizaje de todo. Yo mirando eso a lo que es ahora, yo creo que se ha logrado y se ha crecido y se ha educado mucho también. Porque ahorita nosotros, pues era nuevo y dentro de esa novedad, pues cometimos muchos errores. Y si le preguntabas a Bolillo, que era nuestro entrenador, yo creo que él también, lo que vivió en ese momento, a lo que vivía ahorita, el crecimiento de él también ha sido muy grande. Entonces, para nosotros, que hoy estamos trabajando bajo estándaros del alto rendimiento, esas cosas no pueden pasar. Podrán pasar, pero uno intenta minimizar esos riesgos para que no pasen. Víctor, antes de que sigas, te pregunto, la concentración, si bien tenía fallas en esos comportamientos, pero no era más la concentración de los jugadores sin tanto acceso a tecnología, estar conectados, a estar chateando en el tiempo libre. Ustedes en una concentración llevaban libros, revistas, pero compartían con el compañero de cuarto. Habían revistas, chismes, había de todo, había mucho juego, cartas, sobre todo se jugaba mucho de cartas. ¿Quién jugaba? ¿Quién era el que ganaba en remis, por ejemplo? Que en paz descanse, Carepa era campeón. ¿Quiénes eran los más unidos a...? No, a Faustino le quitaron una vez la plata todita, se la hicieron. Y entonces, Tino, cuando lo venden al Parma, claro, era el hombre que más estaba con más platica. Y a nosotros nos daban viáticos, entonces estos locos apostaban los viáticos. Yo nunca fui jugador de cartas, entonces todos los viáticos los tiraban a la mesa y competían. Eso servía porque también hay unos temas socioafectivos que es importante el compartir en una mesa, así sean juegos. Lo que pasa es que estos locos ya al final apostaban en la plata. Ya grandes. Y entonces, claro, como el que tenía, digamos, mayor cantidad de ingresos en el momento era Faustino, todos contra Faustino. Claro, claro. Ah, no, y al Morecho, al Morecho se la quitaban toda. Al final entregaba la ropita, entregaba todo. De ahí la fama de Faustino. De ahí la fama. Bueno, esa fama es, es diferente, pero entonces, alrededor de eso, pero por ejemplo, para ir a los por qué en la competición, para mí nos tuvimos tan acertados. Yo creo que fuimos allá y nunca nos adaptamos a los horarios. Claro. Sí me voy a entender, entonces hay temitas y estamos a seis horas o siete horas, en ese momento creo que eran siete horas, pero uno, y no hicimos nada en ese momento para, porque claro, el médico nos decía, el entrenador nos decía. Pero entonces contándole los de Corea, que estaban también a diez metros, no hacia la derecha. No las brasileras, sino Corea. Corea. Nosotros cuatro de la mañana y todavía contando chistes. Ah. En la calle. Ah, pues claro. Entonces, pero bueno, estos son temas de camerino que uno normalmente no cuenta, pero bueno. No, pero eso hace parte del diario de vivir, claro. Y también se conocen, pues se sabe qué pasa. Sí, pero te digo, dentro de todo, yo creo que había un equipo con unas cualidades extraordinarias en lo futbolístico. Lamentablemente, pues hubo temas que no dieron para que estuviéramos mejor. Pero te digo, si algo en la vida mía me marcó en cuanto al aprendizaje desde la derrota, lo juego solístico. Vení, devolvámonos un poquitico. Vos cuando comenzaste en el fútbol, ¿siempre fuiste defensa central o vos eras delantero? Pues porque se sabe que hay delanteros que los van... Ah, vos eras arquero. Sí, yo era portero, pero yo creo que no duré un partido, porque un delantero me reventó la boca y yo dije, no, yo lo voy a marcar. Y a partir de ahí empecé a marcarlo y ya me dejaron de zaguero central, pero digamos que ese fue como el inicio. Sí, porque es que vos siempre fuiste... Ahora, en la calle o así, todos éramos diestos, éramos delanteros. Y el arquero era el que me corría. Pero cuando ya el fútbol más organizado, sí, comencé siendo, pero yo creo que no duré una semana. Sí, porque como siempre fuiste muy bien peinadito. Yo recuerdo que vos no te despeinaba un cabezazo. Nada, hermano, vos no te... Se metió la joda este, ¿no? Te combinabas mucho, qué hombre. Que uno cabeceando y no, es cierto, nunca se despeinaba. Mira, que sigue peinadito. Sí, y llegó peinado. No, me manda la señora juiciosito a la calle, así con carita de cura. Oíste, y vos empezaste en el Atlético Nacional, siempre, ¿no? Sí, tuve una salida Pereira, luego estuve en Alianza Lima, pero Pereira fue dos, tres meses. Pero Alianza Lima fue después de Nacional, o antes Nacional y después de Alianza Lima. Nacional, en el año 97, Alianza Lima, y retorno 98-99 para el título del año 99 con Suárez. Me lesionó de columna y ahí es cuando me llama la organización para trabajar con ellos en la parte administrativa. ¿Vos te acordás de tu partido de inicio, de debut? Contra Millonarios, mejor dicho, soñado el partido. ¿No fue contra Tolima? No fue contra Tolima. Ese fue acá, pero con Millonarios. Ah, sí, o sea... Gracias, Camilo. Pero fue acá, fue en Bogotá, entonces soñado. Segundo equipo, el primer equipo, los titulares Andrés, Pereira, y fui la figura incluso. Entonces, contra Millonarios, obviamente se partió en los últimos minutos, perdimos. Pero tengo el reconocimiento, pues, de que fui como la figura. Entonces, para mí, contra un rival... Claro, de toda la vida. De toda la vida, con jugadores, Arnoldo y Guarán, pues, jugadores de primer nivel. Entonces, para mí fue una historia para contar también chévere. Los defensores usualmente no meten casi goles, ¿cierto? Pues, que uno sepa... Ahora sí, pues, porque... No, le voy a contar... Es que yo sé usted para dónde va. ¿Para dónde voy yo? No, mentira, no, no. Siempre me toca anticiparme. Como defensor me toca anticipar a la bola. No, hice, no sé, seis, siete goles. Pero, ¿sabe qué me marcó más? Un autogol. Y lo cuento como una anécdota, porque viví algo muy similar y pude contar la historia. Andrés no la pudo contar. Fue al año de muerto Andrés. O sea, fue en el 95. Entonces, en el año 94, Andrés murió. Sí. Nosotros estuvimos con él en la tarde. Obviamente, hubo gente más cercana a él más tiempo. Eduardo, Juan Jairo y todos ellos que luego terminaron rompeando y luego, pues, este desastre tan berraco que fue la muerte de Andrés. Entonces, viernes para sábado. Y al año, en la final de la Copa Libertadores, contra Gremio, yo hice un autogol. Y en su momento la recomendación era, no cuente, no, pues, cuente lo que había pasado. Claro. Me tocó cambiarme de casa, cambiar de carro, irme a vivir a otra parte con gente que me cuidara. O sea, si esa historia yo no la cuento mucho, pero yo creo que es bueno contar porque al final no puede ser que una sociedad como esta esté uno metido en un juego y termine con esos problemas sociales tan tremendos. Y dando tantas alegrías. Sí, porque es que al final, pues, ¿quién quiere meter a un autogol? Pucha, no. Y yo lo cuento con un dolor porque el dolor de ese momento fue total y todavía yo creo que sigue eterno. Eso es muy difícil uno por el momento. Pero vuelvo y te digo. Ya es una anécdota. Sí. Y aprendizaje. Exacto. Porque uno también tiene que entender que esos momentos, si vos los sabes canalizar, terminan siendo mucho más que las grandes victorias. Entonces, yo creo que la vida te va conectando más con realidades cuando perdés que cuando ganás. Exacto. Porque cuando ganás, vos estás para allá en una nube, mejor dicho, levitás. Estás por allá en el... Estás ahí tocándole el cielo, pues, allá todo. O cuando perdés, vos aterrizás y te das cuenta quién sos y quiénes están al lado tuyo. Entonces, esos momentos que fueron muy duros para mí, para mi familia. Es que mi mamá, que en paz descanse, hace un año murió, fue quien llamó, fue a quien la llamaron a amenazar la muerte. No. Sí me hago entender. Entonces, son cosas que... Pues, yo casi nunca he contado esto. Pero te digo, eso para mí, madre, me marcó tremendamente porque alrededor de un juego que es el fútbol, pues, la familia supe quién estaba al lado de mí. Claro. Entonces, claro, usted gana y está ahí el autógrafo, la foto. Eso es un tema. Y habiendo tenido ese recuerdo... Ahora, ese momento para mí, yo supe quién estuvo a mi lado. Y hoy, 95 al... ¿qué? Son 20 y pico de años. Sí. ¿23? Hoy todavía recuerdo quiénes estaban al lado mío y quiénes me entregaron la mano. Víctor, en esa época... Esos son temas que uno... En Nacional estaba Juan Guillermo Montoya, que ahora está con punto de giro. Él está los miércoles y nosotros los jueves. ¿Qué recuerdos hay de él? Es una persona maravillosa. Juan, para mí, fue un gran referente porque yo casi que, cuando él sale, yo nunca estaba aspirando al cargo de él. Y yo salgo de una transición directa de ser futbolista a ser gerente. Obviamente no sabía nada. Si bien es cierto, había estudiado. Hay políticas de compañía, políticas de empresa. Y en un tema tan particular, yo sí, en el producto de fútbol había estado, pero desde el juego, desde la cancha, desde la táctica, la estrategia, la técnica. No desde la toma de decisiones administrativas. Entonces, para mí eso fue un tema un poquito complejo. Pero yo hablaba mucho con él. Y entonces, claro, él siendo tan académico, él es profesor. Cuando viajábamos, yo le hacía muchas preguntas a él. Claro, lo veía como un referente porque, pues, uno decía, Juan es la persona más cercana a nosotros. Desde la parte administrativa, luego llegó la organización. Él seguía haciendo el rol de ese conector o ese puente entre la cúpula y los jugadores. Y por ahí me chispió a mí el tema. Entonces, yo, sin que él se diera cuenta, yo le consulté muchas cosas. Luego fui a dos charlas administrativas que él dio para el fútbol y me han servido mucho. Entonces, con Juan, digamos, un muy buen aprendizaje. Pero eso fue después de haber estado en el Alianza Lima, donde vos allá, pues, inclusive vos llegas a Perú y sos, pues, un rockstar. Pues, eso sale. Peinadito, peinadito. Peinadito, bien puesto. Porque él, inclusive, ayudó a que la Alianza Lima quedara campeón después de muchos años que no quedara campeón, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo fue en Perú? Un año y algo. Pero, digamos, un año marcó también mi vida mucho, la vida en Perú. Y Coreán, todavía el nombre tuyo allá y todo. Fue particular porque tuvimos que tener un momento de resiliencia muy fuerte, muy duro. Me explico, cuando a mí me llevó Jorge Luis Pinto, el entrenador, y en ese momento Alianza llevaba casi 18 años sin conseguir un título. O sea, un equipo muy grande, entre los dos más grandes que tiene Perú, y entonces había mucha resistencia por la manera como el profe trabajaba. Porque les llegó a cambiar el modelo de trabajo, absolutamente. El peruano es un jugador muy talentoso. El peruano para mí es una mezcla entre el colombiano y el brasilero. Es un mix que hay ahí con gran talento. Pero hay temas de aspiraciones, pero hay temas de conductas, pero hay temas de comportamientos. Hay temas actitudinales que son tremendamente difíciles a veces, y eso es el ADN. Entonces, con ellos hubo que hacer un trabajo muy fuerte. Y al final yo creo que lo que se recogió fue muy bueno. Entonces, claro, quedamos en la historia porque hacía mucho tiempo, no sé si era campeón, porque se mostró un camino. Desde algo que sigue siendo fundamental para el ser humano, y ese es un cambio desde los valores y principios. Y llegaste a ser el capitán incluso. Estuve muy allá. Entonces, cuando les hablo de resiliencia era que yo iba por el entrenador. Entrenador en algún momento no muy querido, porque claro, le llegó a cambiar esa zona de confort que estaba el jugador de la Alianza Lima. Entonces, el trabajo, la disciplina, el acostarse temprano, empiecele a sumar una cantidad de situaciones que hay desde lo disciplinario. Pero eso hizo para que la gente hoy entendiera. Pero hoy hablo con varios de ellos, que hoy ya son entrenadores, y me siguen diciendo, yo creo que la vida del año 97 para acá nos cambió. Entonces, para uno también es muy importante, porque yo estuve en esa transición de que un camerino... A ver, los grandes cambios de los camerinos actuales o de las compañías actuales, si vas a comparar, para mí van en dirección a la conciencia en valores. El que tenga hoy va conciencia en valores, porque cuando todo está bien, no, todo es una maravilla, vaya cuando esté en problemas. Sí, sí, sí. Y la compañía que se hace hoy trabaja duro en tema de principios y valores, eso fortalece mucho. Entonces, nosotros encontramos un camerino con mucho talento, pero no focalizado para el alto rendimiento. La estructura, pues, no es tan solo. A una persona no muy querida, a una persona muy querida por los logros. Hoy, seguramente, como a todos nos sucede, cuando lideramos algo, hay gente que nos quiere y otros no nos quieren. Pero esas son las decisiones que tienen que tomar los líderes. Entonces, yo sé que él, al final, sigue siendo una persona muy reconocida. Pues, yo doy gracias a la vida, porque también soy una persona muy querida. O usted quiere ir allá como a la tegresa de Oriente. No, 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 hasta allá no. Pero sí es muy bueno cuando uno llega al aeropuerto y todavía veintipico años después la gente te recibe con cariño y afecto. No, no has cambiado. Sí, porque es como años. No, sí o no. No, yo soy más calvito, más gordito, más... Sigue haciéndolo. Vamos a hacer la segunda pausa y al regresar vamos a conocer la faceta de esposo, papá y conferencista, porque también todo esto tan lindo que nos está hablando, porque se ha preparado bastante y está entregando todo ese conocimiento a estas generaciones. Hacemos una pausa entonces en punto de giro y ya volvemos. Víctor Marulanda tiene hoy bastante disciplina y nos va a hablar de la familia de Natalia y Valentina y también voy a preguntarle por qué evadiendo lo noto Acuérdese que ahorita pregunté del blue jean roto Blue jean roto. Blue jean roto, historia con el papá. ¿Qué pasó con el blue jean? Salí yo de la universidad, tenía una novia en ese momento, voy a mencionar el nombre, Catalina, y ella, su madre, tenía una empresa de confecciones. Y llego yo de la universidad y me tenía un blue jean, pero completamente roto. ¿Era la moda? Claro, pero no tan roto, es que está bien, hoy todavía se utilizan rotos. ¿Es que era con hueco o qué? No, en todas partes. Era un colador pues de drill. Esa vaina, entonces yo llegué a la casa. Mi papá siempre tuvo, más que mi madre, siempre era demasiado pendiente a qué hora llegaba. Muy conservador. Sí, sobre todo en el tema mío, porque yo era el deportista, entonces yo sabía que yo estudiaba y un viernes a las 10, 10 y media ya estaba en casa, aunque en mi casa es donde acostarse muy temprano. Mi padre definitivamente me esperó. Ustedes no saben la cara de preocupación que a dónde había sido el accidente, que a dónde había sido el choque. El atraco. ¿Le lavaron ese blue jean en la licuadora, mijo? Eso de todo, yo le dije, no papá, esta es la moda. Eso ha servido para que esa historia se cuente en la casa durante mucho tiempo. Y que yo creo que cogió el mismo y lo terminó de romper. Sí, no, luego. Y hay que terminar de dañar. No, es que estaba... ¿Cómo es el nombre de tu papá? Bernardo. Bernardo. Y un hermano también, el menor se llamó Bernardo. Pero estaba, no, es que se veía absolutamente todo. Pues en esa época éramos deportistas y por ahí, pero ya uno con eso tan roto no hasta allá. Tampoco. Hasta allá tampoco. Terminó de emparejar el blue jean, don Bernardo. Bueno, ¿en qué año ya Víctor conoce a Natalia? ¿Cuánto tiempo fueron novios? Hablemos de esa vida de esposo primero y después de papá. Bueno, tuve, digamos, llevo casi 15 años con Natalia. ¿Y le gusta el fútbol? La conocí por el fútbol. Ah, eso es una gran ventana. Pero igual hay problemas por el fútbol. Claro. Por el tiempo. Ay, vamos a dar un domingo. Total. Pero yo creo que yo sí me exagero y me voy un poco al extremo del trabajo. Pero bueno, estoy intentando reinventarme el modelo de trabajo, cambiarlo un poquitico, sin dejar el tema del compromiso y demás, pero sí buscando ya temas familiares. Entonces, duramos un año de novios, 2002, 2003, y me pidió el amor. No mentiras. A todos dicen lo mismo. No conozco el que diga algo diferente. A todos hay que pedirles la mano. A todos. El tema es que, bueno, nos casamos al año. ¿Y cuándo llegó Valentina? A los tres años. Llegó con otra historia para contar, porque cuando llegó, llegó con muchas complicaciones. Casi que nos la quitaron a los 20 minutos o porque se nos estaba ahogando, asfixiando. Tuvo problemas de pulmón. Y uno como padre, cuando recibes tu hijo, lo tienes en la mano y casi que te lo retiran, te lo meten a un neonatos. Y casi que al otro día te ponen a firmar un documento, casi que diciendo si se muere, pues la clínica no tiene nada que ver. El dolor es tremendo. Pero se recuperó bien, la operaron. Hoy es, hoy le digo, estrementina. Es tremenda, es una niña súper, súper, no solo por su inteligencia, su don de gente, su familiaridad. Y eso hace pues que todos terminemos hablando muy bien de sus hijos. Yo creo que no hay padres que hable mal de sus hijos, sea quien sea, pero esta niña sí tiene algo. Esta sí. Esa es la frase más de papá. Esta sí. No, pero es que mire, yo lo cuento con mucho orgullo. Es hija única, pero desde los jueves son llamando muchos padres y madres de familia, compañeritas de ella, para llevarse los fines de semana para sus casas. Eso quiere decir que es una niña que si no, no hacer la evaluación directa, pues es una niña que es buena, que es tierna, que es afectuosa. Y eso para mí marca mucho, marca más. Yo lo que más le digo a ella, ojalá traigase el tema de la amistad, del valor, sí, que consiga cincos en todo, pero me interesa más lo otro. Yo sí lucho más por eso. Cuando ustedes estaban en familia con papá, mamá, hermanas, antes de casarte y todo eso, pues vos fuiste rumbero, parrandero, siempre muy juicioso, acostado a las ocho de la noche, o cuando ganaban de pronto, ¿qué había alguna parrandita? En la época que me conocí con la niña aquí presente, es histórica en mi casa. En la villa, es que yo también era brillosa. Ella es histórica. Marcedilla. Pasa por mi casa y le pide la octógrafa y todo. Mentira, mentira. No, pero a ver, nosotros en esa época, bueno, siempre hemos tenido desde la casa muy, pues, como ese... Como una casa de puertas abiertas, ¿o qué? Es lo que querés decir. Sí, en mi casa iban todos mis amigos. A escuchar musiquita y todo. La musiquita, la parranda, la fiestecita, yo me acostaba, a veces me iba para la habitación de la niña del servicio doméstico a dormir porque mis hermanos, mis amigos, las parrandas eran totales. O sea, donde hubiera habido código de policía, se lo hubieran aplicado. No, 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 se lo llevan a todos. Lo que era claro es que yo, cuando estaba entrenando y jugando, yo difícilmente salía a parrandear. El problema mío eran las vacaciones. Lo superaba, o sea, yo ya, lo que ellos me habían cogido durante el año, salía en vacaciones y yo sí las aprovechaba, obviamente, pues, tampoco era el borracho, no. Pero sí me gustaba mucho compartir y estar con la gente, ya que el fútbol en su momento me quitaba esa parte social. Y si en 10 segundos nos puedes contar antes de despedirnos, actualmente, además del trabajo en el Nacional, estás muy dedicado precisamente a entregar esos conocimientos en charlas, en conferencias. Y una persona que es normalmente calmada, incluso un poquito tímida, ha sacado todo para transmitir precisamente a la gente. Sí, eso me ha dado o me ha ayudado y es más la experiencia que he tenido. Yo no soy profesor, voy y doy incluso cátedra, pero lo mío es más de experiencia. Y me ha facilitado este medio poder estar en contacto con la gente. Cuando me animo a dar una charla, una conferencia o a empresas o a gente cercana, lo hago más por aprender yo. Más que ir a ganarme un tema económico, es más por la preparación que tengo que hacer, por la parte académica, porque me sigue interesando que todo el mundo esté muy bien. Entonces, sí, y me llama tremendamente la atención eso ahorita, el compartir conocimientos, experiencias, lo que uno pudiera, digamos, entregar, hoy me hace completamente feliz. Doctor, muchas gracias. Qué rico que pudimos compartir este rato y contar las cosas que la gente muchas veces sabe y las que no saben, porque es precisamente el espacio. Un ser humano muy comprometido, muy sencillo y que sigue trabajando desde su ámbito en este momento para seguir teniendo el deporte como un estilo de vida. Mil gracias. Aquí te volvemos a esperar. No, mire, estoy todavía aquí como... ¿Con susto? Con susto. Es que cuando tengas tiempito libre, mamá, matar rata a veces de pronto... Sí, no, pero es que esa historia, usted ha sacado una historia tremenda. Tiene los pies en la tierra, pero ha alcanzado el cielo En chaqueta, huy de barba y con pinta de modelo Por eso de futbolista fue un defensa con control Y ahora como dirigente ha marcado más de un gol Muchas gracias televidente, nos vemos en ocho días cuando la ciudad y la vida den otro punto de giro. Buenas noches.